¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal de un nuevo video En esta ocasión vamos a conseguir y reunir los 3 Omni Chips en carretes calurosos Lo que tienen que hacer es aterrizar aquí en carretes Bueno, el primero está aquí adentro En este punto les voy a marcar en el mapa, si pueden ver en la parte superior derecha Ahí está el primero Vamos a ir por el segundo El segundo se encontraría hacia aquí, un poquito más adelante Arriba de esta construcción En la cima Vamos a encontrar el segundo O dependiendo de la orden que lo recolecten Está roto ahí, vamos a ver si... aquí está Aquí tenemos el segundo Bien, y ahora vamos a ir por el tercero Vamos a recuperar un poco de energía de bebida Y vamos a ver si conseguimos el tercero El tercero está hacia allá Ahí se ve en el mapa Vamos a recolectarlo y completar con este desafío que está aquí Así que bueno, recuerden el segundo estaba arriba de la construcción esa De madera y el tercero estará aquí Así que bueno, de esta forma completaremos con el desafío de encuentro Les mando un saludo grande y como les digo siempre por favor suscríbanse y denle like al video y a los demás que tenemos en el canal Así que bueno, un saludo grande, chau chau amigos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!